Esta es la casa, tiene piscina, tiene un canal de agua dulce. Esta es la NAI, con todos sus... Esta es la casa, esta es la cocina con todos los electrodomésticos. Están completamente nuevos. Esta es la sala comedor-cocina. Esta es una pieza adicional, es como una especie de estudio o de oficina. Esta es la pieza principal. Que da vista para la piscina. Allí está el baño, que se llama el baño de piscina. Tiene una vista muy bonita. Este es el equipo de piscina, con el motor de piscina. Este es el baño principal. Un baño principal. Con su bañera. Con su lucha. Con su baño, con el cuarto para la ropa. Londres. Es espectacularmente bonito el baño. Un baño. Un baño. Un baño. Esta es la ducha. Un baño. 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 Tengo la piscina y el canal, esta es la sala comedor-cocina, aquí están los otros dos cuartos, tiene piso de madera, esta es la londry, con lavador y secador, este es el garaje, con puertas hacia afuera, con motor para el control del garaje, tiene también el agua caliente, y estas son las dos piezas adicionales, esta es la primera pieza con clóset, y esta es la segunda pieza con clóset, y la vista del canal. Aquí se ve el canal y la casa al frente, esta pieza tiene su clóset, y este es el segundo baño, baño adicional que sale a la piscina, este es el segundo baño, o la bañera, o baño adicional que sale a la piscina, este baño sale a la piscina, aquí tenemos la piscina. la piscina con su zona social. su planta de tratamiento es el agua, esta es la pieza principal. tiene tres vidrieras, este es el baño. estas son las piezas, que comunican las dos piezas. esta casa están pidiendo 190 mil dólares, cualquier duda llamará a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias. chau. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!